muy buenas amantes de lo verde volvemos de nuevo con otro vídeo y en esta ocasión os quiero comentar y explicar cómo poder elegir un sustrato de calidad para nuestras plantas y a un coste moderado ahora mismo tengo este saco que he comprado en un vivero ya que en el momento que fui a comprarlo no tenía un grow shop cerca pero también este vídeo es para que para aquella gente que pues eso que no tiene un grow shop cerca pero aún así sí que puede ir a un vivero y tener un sustrato de calidad bueno ya como podéis ver ya indica que es para plantas medicinales ya todos sabemos a qué nos referimos quiero enseñaros la parte de atrás antes de abrir el saco porque esto es importante saber que lleva un buen sustrato os lo voy a mostrar para que lo veáis contiene fibra de coco turba compost y humos de lombriz todo esto es muy importante porque fibra de coco y turba pues ya sabéis que la fibra de coco es inerte es un sustrato que no lleva ningún tipo de alimento pero mezclado con la turba una de las cosas que conseguimos es un sustrato más esponjoso más liviano que pesa menos y todo eso es muy bueno para nuestras plantas para las raíces si le añades que lleva compost y humos de lombriz pues mucho mejor ya que con todo esto sabemos que viene fertilizado orgánicamente y por lo menos las primeras semanas no haría falta echar no haría falta echar ningún tipo de fertilizante vemos que lleva perlita ya sabéis lo que la perlita para el tema de oxigenación de la tierra y para mantener mejor humedad muy importante y más componentes como leonardita abono npk lleva un extra de calcio y también lleva torta de neem que sería para la prevención de pues de insectos y bueno y ciertas plagas no pues como podéis comprobar en sustrato que viene con casi todo aunque no va muy fertilizado no sería un mix tipo biovis que viene cargado de nutrientes este sería un más un light mix a mí personalmente me gusta mucho más porque me gusta ser yo el que le vaya aportando fertilizante y no tener que esperar a que se consuma el que ya lleva o o pasarme con el que ya estoy echando y nada vienen más datos como que la f como podéis ver es una f de 0 8 o sea sé qué por ejemplo para los 10 primeros días iría muy bien este sustrato y un ph entre 6 y 7 también es un ph bastante conseguido bastante bueno no es el más óptimo pero es bueno vale pues nada visto el contenido en nutrientes vamos a ver lo que lleva dentro y vamos a ver si es tan esponjosa como parece bueno como podéis ver viene y con la perlita que se ve muy bien tiene muy buena pinta pesa poquito y es muy muy esponjoso que es lo que yo para mis plantas más busco que pese poco sea esponjoso todo eso ahora que las raíces vayan mucho mejor crezcan más y se desarrollen más rápidamente y nada comentaros qué que este es el sustrato que voy a utilizar para los próximos cultivos y nada comentaros qué para los que preocupa el precio es un precio muy bueno por lo menos yo lo pienso así ya veis que son 50 litros y total me ha salido por 7 euros vale un sustrato que podría estar a la altura por ejemplo porque lo veo prácticamente igual por ejemplo al de canaterra profesional que es otro sustrato que me encanta y este prácticamente si no es el mismo es muy parecido así que nada chicos ya sabéis que si buscáis podéis encontrar sustratos muy buenos y bueno aquí tenéis uno de ellos espero que esta esta pequeña información os haya servido de algo y nada si os molan estos vídeos ya sabéis darme vidilla darle al like suscribiros y si os mola todo esto ya sabéis compartir que estos mundos son los que nos molan a todos lo dicho dentro de muy poquito más sorpresas te lo vas a perder la verdad oh yeah